Andresito Calama Andres nos quiere saludar, invitado siempre Andresito Vamos a dedicarle el bloque anterior a Claudio Mosso, Gastón Fraga, Raúl Torres y Jorge Lucotti que siempre nos están mirando de la zona sur Bueno, muy interesante Gustavo porque esto es lo que tiene internet, que es muy democrático nosotros veníamos a hacer la radio tradicional, la antigua vieja radio que iba a todos lados y ahora con internet nos tenemos auspiciante en Florencio Varela nos están viendo en Italia, por Youtube nos sigue mucha gente pueden ver los antiguos programas y mucha gente, como dice, que nos reencontramos por Facebook porque los amigos de Facebook que nos pinchan, que no nos ven en vivo el programa mañana se repita a las 2 de la tarde y el domingo también, la radio tiene una programación que va creciendo es una radio que está en ascenso, es una radio joven con una nueva innovación que le ha dado el director Mario Neto muy interesante, que es televisión, internet y radio y las 3 cosas es esta conjunción moderna y la verdad que estamos aprovechando el espacio, el momento y a todos los que nos acompañan día a día, viernes a viernes porque el día del encuentro es el viernes, Gustavito cuénteme un poco de Fórmula 1 porque tenemos tiempo bueno, habíamos dicho en el programa anterior que estaba el Gran Premio de Estados Unidos justo fue como son carreras en América se corría el pasado fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos que fue ganado por Lewis Hamilton con Mercedes estamos volviendo Hamilton sí, pero me parece que ya el campeonato obviamente faltan mañana este fin de semana se corre México Brasil y Abu Dhabi pero mañana puede haber definición hay definición, si gana mañana mejor dicho, el domingo Nico Rosberg y Lewis Hamilton no suma automáticamente es campeón Nico Rosberg otro no tiene chance nadie tiene más chance matemáticas es tan grande la diferencia que hicieron los Mercedes y conformado con el equipo de Nico Rosberg y Lewis Hamilton que el resto es como que acompaña algún pase de año, el año que viene, los grandes no, no, el año que viene no sí, Nico Hülkenberg que corría en Force India va, que corre todavía este año en Force India va a ir a correr el equipo Renault oficial pero bueno, hoy se, bueno, como estábamos diciendo antes se corrió el Premio de Estados Unidos que fue ganado por Lewis Hamilton Nico Rosberg y tercero Richard con el Red Bull va creciendo Richard hay posibilidades de que algún corredor argentino pueda llegar a la Fórmula 1 no dicen que también si Eccleston dice que quiere entrar a la Fórmula 1 a la Argentina pero el único lugar que podría estar más o menos acercándose es Santiago del Estero no, no, ella dijo que si quiere primero quiere hablar con gente seria de la República Argentina no podemos hacer el mago no, no sé si hay alguna posibilidad de que ¿de qué depende? la plata, ¿no? el dinero la plata y un circuito él quiere que sí o sí se corra en Buenos Aires hay otras plazas, ¿no? hay muchas plazas, sí porque dicen que usted lo que está diciendo que quieren traer la Fórmula 1 a la Argentina todavía no hay autódromo hay que hacer un autódromo todo nuevo el Galvez de la Ciudad de Buenos Aires mucha inversión alternarlo con Brasil un año y un año estaría bueno pero bueno, volviendo al tema de la carrera este fin de semana se corre el Gran Premio de México hoy ya se desarrollaron las primeras dos tandas libres en la segunda quedó primero Betel muy pegado Lewis Hamilton tercero Nico Rosberg y cuarto Kimi Raikkonen mañana a partir de las 3 de la tarde se corre la prueba clasificatoria y el domingo a las 4 de la tarde la carrera ¿quién será campeón? yo pienso que Nico Rosberg bueno, sí, sí es un caballo puesto bueno, también va a haber fútbol este fin de semana mañana juega Racing con estudiantes juegan el domingo toda la fecha se viene la semana que viene no va a haber fútbol porque va a estar la selección pero ahora es el momento y el minuto de la charla literaria y hoy voy a hablar de este libro ¿quiere que le tenga el libro, Mariel? no, no, no le agradezco le agradezco La conjura de los necios Rodolfo creo que hay imágenes de de este autor asombroso que ha sido John Kennedy O'Toole que nació en 1937 y este hombre ha escrito un gran libro un libro que él nunca pudo llegar a verlo nunca llegó a verlo al libro esto es lo 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 maravilloso de Kennedy O'Toole porque la madre lo publicó ¿cómo es la historia? él se cansó de presentarlo en las editoriales a este libro es una obra de arte que es graciosísimo es un libro extraordinario empezando por su historia bueno y resulta imposible resumir una trama tan pintoresca y tan absurda es humor es tragedia es cómico los personajes toman vida es un Don Quijote y un Oliver Hardy es dramático los diálogos que tiene con la madre es un hombre alagán vago es un hombre sin escrúpulos un inmoral Ignatius Reilly ese es el personaje de la conjura de los necios un hombre solterón un fracasado que intenta él se cree que es un genio es un ser anacrónico un ser inadaptado socialmente pero la trama es espectacular es notable es un libro que la va a pasar bien es entretenido es divertido bueno le cuento la historia de este libro este libro este hombre John Kennedy O'Toole era un hombre que estaba haciendo el servicio militar en Panamá y él hace el servicio militar y escribe este libro esta joya de la literatura norteamericana en 1969 que hasta 1980 nadie lo va a publicar la madre él se suicida se suicida a los 32 años y nos quedamos sin ese genio con una obra a medio hacer con una obra que ni siquiera se hizo porque todavía ninguna editorial la había aceptado después de haber sido rechazado uno y otra vez la madre después de 10 años muerto lo presenta y gana el publicer y es una obra consagrada por la crítica literaria por los medios de comunicación traducir a más de 40 lenguas en el mundo es un libro vendido y se convierte en un clásico a la altura de El Cervante de Dickens es este libro está destinado a convertirse en un clásico y lo fue entonces lo asombroso fue que este genio porque en realidad fue un genio Kennedy O'Toole porque es muy difícil hacer reír y están en el límite en el límite en la brecha justa entre el absurdo y no descarrilar en ese absurdo vendría a ser como un grotesco como para que ustedes se imaginen como esa película legendaria y hermosa del cine argentino que es Esperando la carroza de Alejandro Doria que uno la ve la ve la ve y se divierte y es dramática y nos muestra y nos refleja la sociedad él logró parece una obra de teatro esta obra La Conjura de los Necios por eso yo la recomiendo con creces es un libro que todos tenemos que leer porque la pasamos bien porque nos demuestra la miseria la caridad lo inescrupuloso y un personaje que toma vida este Ignatio Ureili su relación con la madre los acontecimientos que pasan en la obra una historia marcada por el dramatismo de Kennedy O'Toole que se murió puso el caño de escape abierto cerró el auto y se suicidó a los 32 años y nos dejó esta joya que su madre luchó como si fue el destino de Frank Kafka con Max Brox que quería que se quemara su obra sus libros y por suerte están con nosotros una obra que usted tiene que leer y anagrama y en todas las librerías de la Argentina lo puede encontrar un libro que es indispensable John Kennedy O'Toole la conjura de los necios hoy en A pesar de todo bueno excelente lo de hoy vamos a ver si nos quedamos un poquito más haciendo el aguante a ver si podemos hacer un via sky un pase con la gente que está por estrenar una obra de teatro estamos esperando las cámaras y la comunicación mientras tanto Rodolfo está preparando un videito para mandarlo lo vamos a mandar vamos a quedarnos un poquito pasada la hora Gustavito mañana me deja mandarle un saludo a mi madre a María Celia a la madre de Mariano y Hernán que cumple 80 años y la verdad que a pesar de a pesar de todo de todos los problemas de salud y estamos contentos de tenerla gracias a Dios con nosotros y la verdad que es un privilegio nos ha tenido grande pero bueno nosotros ahora estamos haciendo de padres de nuestros estamos haciendo de padres de nuestros padres y somos hijos pero bueno gracias a Dios María Celia está bien y la está peleando como todo como todo a pesar de todo con sus achaques con sus problemas de salud nada grave pero a no bajar la guardia María Celia y felices 80 gloriosos años 80 primaveras así 80 primaveras bueno mañana hay sol mañana es mañana ya es sábado mañana que también son las 2 de la tarde porque mañana el programa se repite y por suerte todas las vías de comunicación gracias a toda la gente que nos está acompañando Gustavo mañana va a ser un día muy lindo 22 grados de máxima y va a estar muy soleado el domingo no tanto va a estar un poco más nublado pero hay que aprovechar si, si, si mire que música hermosa traiga a la patrona escuchen escuchen ese piano escuchen los aplausos esto parece me siento badia ¿qué es? no, Bolivarruti Gustavo no se va a gustar y falta acá escuchen que bárbaro sí ella para María Celia Fontova pero bien bien ahí buenísimo Uri Vilarrea bueno ahora vamos a ver el pueblo que nos dejó Hernán el más famoso de todos el que cuesta pronunciarlo Uri Vilarrea empieza a googlearlo para tirar información porque le digo que Hernán tenía compromisos impostergables y se fue nos dijo que es un pueblo que hay que ir a ver a él le gustan todos estos pueblos Uri Vilarrea vamos a salir ahora es una localidad del partido de Cañuelas de Cañuelas zona sur ¿no? no, bueno sí medio sur sur oeste acá cerquita muy lindo la verdad que a Hernán le encanta viajar así le gusta es un paisano en cada pueblo lo que pasa que lo fajan los restaurantes es muy caro viajar porque en esos pueblos en vuestro turístico hay que ir ya comido me parece hay que ir ya comido uno se puede llevar un pancito yo creo que hay que hacer la del camello la situación no amerita que bueno yo te digo que hay que ir ya comido no, no, no bueno hoy no baja de 250 pesos nada Gustavito ni como dice mi amigo un beso a Diego Ferraza Lleguito Ferraza Lleguito Ferraza que lo vamos a llamar sí, sería bueno que nos llame un día y pueda salir al aire acá el programa está muy ocupado lo único que hace es generar plata dinero, divisas no sé si va a lo blanqueado él que es contador tendría que ver si se blanqueó no lo sé blanqueó el romance bueno, volviendo al pueblo que había hecho la propuesta Hernán ¿sabes cuántos habitantes tiene? ¿cuántos? 1.282 habitantes pero ahí se conocen todos una tacita de azúcar como decían no, no, no la verdad que la historia bueno, el pueblo fue fundado en 1890 cuando el estanciero Miguel Nemesio de Urribelearrea donó parte de sus tierras con el propósito de establecer una colonia agrícola el 14 de julio de 1890 se inauguró la iglesia Nuestra Señora de Luján diseñada por el arquitecto Pedro Benoit con influencias neogóticas Mariano si, 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 si mire ese ladrillo que lindo color si, lo llamamos mocapones el molino hermoso lindo para recorrer a esas pocas distancias ¿qué pasó en el año 1892? ¿qué pasó? ¿cuántas construcciones? muy pocas 19 construcciones Mariano epa y el 26 de enero de 1894 se fundó la escuela agrotécnica Salesiana Don Bosco considerada la primera de su tipo en la Argentina si, lindo ahí quien lo va a encontrar la gente se pregunta que ve estas imágenes dice pero ¿cuál fue el mayor apogeo en este en este pueblo? dígame en el año 1930-1940 ¿qué pasó? tuvo su mayor apogeo relacionado con la producción lechera Mariano si, el tambo llegaron a instalarse 50 tambos y varias queserías claro mayormente explotados por inmigrantes vascos y que estábamos temas italianos claro entre vascos y italianos así se hizo la nación una época de la avenida Valeria B. de Croto homenaje al pueblo de Viverarrea en diciembre del 26 este pueblo pintoresco mire ahí mire lo que es esto parece la verdad que es muy lindo es como que uno va ahí y retrocede en el tiempo Mariano que habría que preservar estas cosas que no tanta tecnología tanto cielo raso tanta cosa que han destruido los también los arquitectos porque tenemos y tanta modernidad tanto iPod ver estos pueblos rurales pintorescos nuestros acá tan poco tiempo y cuando hablan se fue pero se profugó del país acá usted ¿quién lo encuentra a las 3 de la mañana un día de semana en otoño acá en Viverarrea? nadie no creo que haya mucha gente por la calle la gente dice no ya debe estar en la frontera ya debe estar por acá debe estar allá debe estar saliendo con un barco debe estar acá en un pueblo de la provincia no hay ni GPS no hay ni señal no hay nada mire la tranquilidad que se percibe por las imágenes aparte para la trampa para la trampa usted que tiene un amante la lleva ahí en el topolino de Gustavo uno lleva ahí le dice para que te llevo se mete en un camino de tierra pero yo le digo que ahí no lo encuentra nadie déjese llevar por la imagen tenemos que ir con la Marisa con la Chocha con Mabel la voy a llevar a Mabel pero bueno la nafta yo creo que lo más caro es la nafta hoy en día porque llenaron un tanque 800 pesos Gustavito 800 pesos y ahora va a haber aparentemente otro aumento de nafta dicen que a principio de año pero por ahora tienen que llegar a decir cuando ya pasan la fiesta la gente está con el tema de las vacaciones yo creo que el tema está delicado bajó el consumo las reservas crecieron mucho por suerte el país está previsto para el año que viene que va a crecer va a crecer después de 5 años la Argentina no crece hace 5 años y bueno el año que viene es bastante optimista porque va a haber un poco más de plata porque va a haber un poco de desaceleración económica pero bueno hay que buscar precios hay que caminar no hay que quedarse estamos viendo vamos hoy es un programa prolongado porque tenemos éxito la verdad estamos viviendo nos quedamos hasta las 12 de la noche esto así las autoridades de la radio nos pidieron si podíamos continuar porque el programa es un éxito la verdad que la gente se pelea por ver dice miralo vos no vos miralo miralo vos gracias a todo lo que estáis llamando un abrazo a Julián Gómez que le gustó la reseña de la conjura de los Nes un abrazo grande a Julián Gómez a toda la gente que nos ve a los auspiciantes que necesitamos que nos sigan aguantando y confiando en nosotros como Farmacia Risi como la joyería Le Troc y como tantos otros que nos están también lo vamos a tener a Capone que le tenemos que preguntar por los techos bajos por los balcones franceses si van o no van mal los balcones franceses que son un horror esos balcones nombrando al amigo Julián Gómez un excelente fotógrafo un excelente fotógrafo que ya le vamos a pedir una foto para la marquesina de la radio y bueno y la radio que está muy linda que cada vez crece más que está con muy buena programación muy buenos videos yo la dejo prendida toda la noche a veces me vamos con la radio puesta con la notebook hay muy buenos videos hay muy buenos programas hay muy buenos debates y la gente la verdad que nos está acompañando que es lo importante Gustavito eso es lo importante bueno estamos viendo si podemos conectarnos con la gente del teatro ya en cualquier momento mandamos estamos en el enlace pero gracias a toda la gente que nos sigue por YouTube porque si usted no nos puede ver en vivo nos puede ver a través de YouTube que es ahí estamos ahí estamos ahí estamos bueno ahí están en el Bauen Claudio Agual y elenco de Atrevido Agual 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 Hola 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 ¿los escuchan? si los escuchamos chicos ¿cómo andan ahí? ¿cómo andan ahí Claudio? ¿cómo andás? ¿cómo andás? es tan hermoso ¿qué tal? ¿de vos a todos? la tecnología increíble esto si 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 los escucho los escucho ahí se corta pero vamos 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 dentro de 10 minutos damos alas estamos imaginate ya no tenemos uñas en cualquier momento nos cagamos a trompada entre todos esto para ablandarnos un poquito después arriba del escenario todo parece mucho más homogéneo parece que nos llevamos bien mirá da la sensación si estamos nerviosos en la familia actoral ¿no? Claudio ¿cuánta gente hay? ¿cuánta gente están en el Bauen? ¿cuántas están? ¿funcionó? ¿los viernes a la noche? calculamos mirá hasta ahora creo que hay algo así de 110 120 personas la verdad que estamos contentos bien 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 la verdad que estamos contentos ¿qué te parece? fin de mes 110 personas no las llenan ni los rolling esto papá el año que viene perdón la semana que viene le vamos a tener que decir que vengan no sé en otro momento que saquen la entrega y se va a dar que la vean que la vean por ahí por Skype que la vean Claudio ¿quién te acompaña? ¿quiénes son esas bellezas? ay yo por mí lo dice lo dice por nosotros no 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 por la chica por la chica por la chica mi nombre es Norma Serain y soy la señora acá de la obra mi nombre es Luna y soy Andrea Andrea mi nombre es Hojas de Constanzo Quicano mi nombre es Héctor Mazalías y ahí es Mauro mi nombre es Florencia Díaz y soy la sobrina de la señora Caralina mi nombre es Ana Iguera Majo y ahora lo de Laurita que vendría siendo la vecinita familia completa que va a hablar un poco de la obra que es como se desarrolla contanos de la obra de que trata un poco la obra un resumen así para la gente que nos está siguiendo de que trata la obra es un es una comedia que es bueno es una persona que está arruinada económicamente como nosotros viene un amigo de la inmobiliaria y viene una señora que es multimillonaria a comprarle la propiedad a este señor que está en la lona y yo y en esa interina aparece Laurita aparece Andrea aparece Carolina y no te cuento más veníla a ver veníla a ver muy bien es un juguito medio milagroso ah bueno acá el eje es un juguito que te digo que hay gente que la puso pasada que quería probarlo no me dientes en serio así que otra que es juguito pero bueno vengan público gente vengan si que días están que días están estamos el jueves 4 pero el día me confundo si a 7 horas sabrán que va a ser la obra repítanlo de nuevo que se cortó por favor 22 horas y después el viernes 18 también acá en el Bajo encallado 360 a las 22 horas perfecto bueno perfecto vamos a ir a ver las entradas son accesibles no van a matar a la gente con los precios nosotros pensamos que lo más importante es tener una entrada que sea dentro de todo bastante económica que esté al alcance de todo el mundo porque queremos que todo el mundo pueda venir a divertirse y a pasarla bien con esto que es arte buenísimo buenísimo con todo gusto con todo amor acá somos 6 protagonistas acá no hay un protagonista acá somos 6 está muy bien está muy bien ¿cuánto tiempo la ensayaron? ¿cuánto tiempo la llevan ensayando? ¿cuándo están nerviosos? está muy bueno no dejad ¿cómo va el tema de la letra? está hecho la sangre está hecho no estuvimos ensayando dos meses más o menos ah bueno ahí ya no hay más morcilla 7 horas por día sábado y domingo nocturnos hacíamos también pero eso no es ensayo ah no fue ensayo eso no es eso es otra cosa no era que vivíamos todos juzgados no no eso no lo podemos decir eso no lo podemos decir bueno ¿saben lo que le queremos decir? que están condenados al éxito que le deseamos mucho amar porque se lo merecen y que en 8 minutos están enfrente a más 100 personas dos minutos dos minutos les mando un beso a las chicas y un abrazo a los hombres bueno mucha suerte han sido muy gentiles con nosotros un abrazo un cariño ya vamos a estar con más vamos a ir a verlo nos vamos a ir a ver el 18 pero de verdad de verdad un beso grande ¿no se quedan ellos? sí 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 mariano chao chao mario gracias éxito hay que producir es un éxito hoy en día mira mario está atrás de todos los éxitos todo lo que toca lo hace oro es ranking mirá los marionetas el director de la radio todo lo que toca lo hace oro es una barbaridad lo que produce así empezó Rottenberg así empezó Rottenberg hoy en noviembre lo podés disfrutar vos sí 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 vamos a ir en noviembre a verlos es muy buena la idea en el Bauwen sobre corrientes exacto es que está cerca puede acercarse está cerca sí 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 está a tiempo vamos a las 10 dale 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 mario gracias gracias por la amabilidad por el tiempo y le deseamos mucha suerte en serio chico mucha amada bien el atrevido chau gracias gracias el atrevido el atrevido es Claudio Aval en el Bauwen y el Enco en Callao casi corriente la verdad que una buena propuesta están muy entusiasmados y nosotros vamos a ir a ver ya vamos a saber un poco más de ellos la verdad Gustavito que hoy hicimos un programa largo ya está le agradecemos a Rodolfo son las 10 nos vamos puntual como se van los gentlemen como se van la gente los señores hermancito le decimos que el viernes que viene lo esperamos que estaba con compromisos impostergables pero nos dejó un gran informe de Uribe Larrea del Vasco nos dejó el vasquito a Robarren el próximo dijo un beso a Marisa a la gente de Italia a Farmacia Rizzi a Letroac Collerías en abril de San Martín 2263 y a Capone que va a estar la semana que viene con nosotros y lo vamos a poder entrevistar bueno Gustavo pudo esplayarse estuvo muy bien hoy lo vi muy suelto creo que va a recibir muchas ofertas de laborales si yo creo que usted como está ahora desempleado en este momento usted ha estudiado esto y lo maneja muy bien el micrófono yo creo que está para grandes cosas bueno muchas gracias gracias nos vamos nos vamos con un poco de música nos vamos bien arriba porque dale 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 con Olivia Newton-Jong algo que eligió Mancito nos dejó esta música y un beso a María Celia y a Maradona y a todos los escorpianos de la tierra y la verdad que agradezco a Dios tenerla todavía a mi lado a mi madre un beso un cariño a todos el viernes a la misma hora en esto a pesar de todo porque tenemos muchos pesares estamos acá tirando con Gustavo con Hernán gracias a ya saben la gente que nos está viendo en vivo que se puede acercar al hotel al teatro Bowen ahí muy cerca para ver la obra del elenco de Claudio Aval el atrevido un bodevil que es bastante interesante la obra para esta propuesta de un día viernes muy pero muy interesante gracias a todos será hasta el viernes que viene mañana estamos nuevamente con la repetición un abrazo a todos cariño buena vida Gustavo un fin de semana nos vemos nos vemos chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!